Tres lugares en donde nunca deberías tener tu fondo de emergencia. Número uno, CDs o como se conocen, certificados de depósito. Un certificado de depósito es una cuenta en la cual tú puedes poner tu dinero por tres meses, seis meses o hasta un año. Ese dinero se frisa y a cambio de esto, el banco te paga un interés mayor que en una cuenta de ahorro regular. Este tipo de cuentas no son un buen lugar para tener tu fondo de emergencia, ya que cuando de emergencia se trata, lo número uno que tienes que mantener en cuenta es la liquidez de tu dinero. Si tienes una emergencia, vas a tener que romper el CD antes de tiempo haciendo que haya una multa que te haga perder dinero últimamente. Número dos, en acciones en la bolsa de valores. Muchas personas invierten en la bolsa de valores y dicen, estos son mis ahorros y esto es una pésima decisión. Tienes que entender que el mercado de la bolsa de valores sube y baja. Cuando tú inviertes el dinero que tienes para el día a día y necesitas ese dinero de vuelta, esto te puede obligar a tener que vender esas acciones cuando el mercado está abajo, haciendo que tengas una pérdida. Así que asegúrate que el dinero que estés invirtiendo en acciones o en cualquier producto de la bolsa sea dinero que no necesitas inmediatamente. Y número tres, productos de seguros de vida. Las personas dicen, voy a poner mis ahorros en un whole life insurance o en un IUL y esto es una pésima decisión. Recuerda que tus ahorros de emergencia tienen que estar líquidos, tienen que estar disponibles. Y la mayoría de estas pólizas requieren que tú contribuyas cada mes por varios años antes de que tengas un cash value o una acumulación de capital la cual tú puedes acceder. Aprende más de crédito, finanzas personales y negocios. Una de hoy, a True Finance Academy.